Según Bloomberg, Luis Abinader está en la lista de los presidentes más ricos de Latinoamérica. En breve te digo lo que dice este artículo. Primero que todo, esta situación sucedió antes de ayer domingo, pero ayer no tuve la oportunidad de hacer video. Me tomo el lunes libre porque es una semana intensa. Aparte del contenido que hacemos acá en nuestro canal, también está el contenido que hacemos todos los días aquí y también mi trabajo en la radio, que también me toma un tiempo importante de mi agenda. Más los proyectos aparte que desarrollo, también de contenido. Lamentar la muerte de Nicolás Díaz Margaro, ese gran talento de la comedia dominicana, muchos años de trayectoria. Creo que uno de los comediantes que hacía el mejor personaje de campesino después de Pololo. Yo no viví la época de Pololo, pero ahí están los videos y testimonios de personas que vivieron la época de Pololo que decían que él hacía un campesino genial. Pero después de eso, Margaro para mí es el personaje 1A de la República Dominicana y que hacía el mejor campesino, pienso yo. Dentro de toda la risa que causaba la comedia y Margaro en sí, porque Margaro, en mi caso, me topé con él en estudios de grabación, en los pasillos de la emisora, en canales de televisión. Y Margaro siempre estaba haciendo chistes, siempre estaba en coro, siempre estaba bromeando, siempre estaba relajando con cualquier cosa y todo el que estaba a su alrededor siempre estaba riéndose de Margaro. Pero yo observaba algo más allá de toda la risa que él proyectaba todo el tiempo, todo el tiempo, créeme, todo el tiempo. Yo, que vi muchas veces a Margaro, yo creo que, aunque yo no fui amigo de él ni compartí con él así, de manera más profunda, si repito, me encontraba con él en estudios de grabación, amigos en común también, yo las veces que vi a Margaro, que fueron muchas, nunca lo vi, nunca lo vi como peleando, ni molesto, ni nada de eso, siempre relajando. Pero dentro de todo ese relajo, yo veía, personalmente yo, yo veía en sus ojos, y no soy ni psicólogo, ni vidente, ni nada de eso, eso es una percepción mía. Yo veía en sus ojos a un hombre muy triste. Entonces, después de ver, de darme cuenta, de percibir eso, mejor dicho, no de darme cuenta de no, sino de percibir eso, yo siento como que dentro de todo el relajo que él asume todo el tiempo, creo que dentro de él hay una tristeza quizá no curada. Y luego, pues, cuando fui conociendo un poco más de la vida de Margaro, por amigos en común, el hombre vivía solo, vivía en una condición de pobreza, un hombre con mucho talento. Y yo nunca he vivido solo, pero sí sé, de persona a mi alrededor, la soledad no es fácil. Yo nunca he vivido solo, pero he estado periodos solo. No sé, que mi esposa se va de viaje, o que mi hija también, o lo que sea, en algún momento he tenido que estar dos, tres días solo, ya me hace falta, mi entorno familiar me hace falta. O sea, no es fácil vivir solo. No sé por qué vivía solo, si es que estaba divorciado, o si de repente nunca se casó. Sí supe como que tenía hijos y vivían fuera del país. A lo mejor no sé por qué nunca sus hijos podían ayudarlo y llevárselo fuera para estar con él, a dar los cuidados. Ahí en la información dicen que a una vecina que le pasaba comida de vez en cuando, que le pasaba una sopa, si estaba un poco mal o de salud, le pasaba un té, una cosa así. Como que bebía como de la caridad de los vecinos. Porque Magara era un tipo sin tasa de rechazo, como que cualquiera podía ayudarlo y como que uno se sentía bien. Pero notaba una tristeza y no sé, si estoy especulando, él estaba quejado de salud, pero no sé. O sea, yo siento como que la soledad y la tristeza como que invadía a Margaro. Estoy especulando, no lo sé. Porque hay personas que están bien tristes y siempre están sonriendo. Esa es la verdad. Y nada, paz al alma de este gran humorista dominicano, una persona con tanta gracia. Murió al menos en el momento de la muerte, según las informaciones que tenemos. Murió en su cama. No sabemos si tuvo un momento de sufrimiento ni nada. Espero que no, pero regularmente, y lo digo por mi papá, por ejemplo, que también falleció de un infarto, que es lo que se dice que murió Margaro. No sé, no han especificado realmente la causa de la muerte. Pero dicen por ahí que las personas que mueren de manera instantánea, dicen que esa es la mejor muerte. Dicen eso. Bueno, paz al alma de Margaro, que descanse en paz, esa gran estrella, ese gran artista. Quedan muchos videos de él en las redes sociales, principalmente en YouTube, donde ahí podemos revisitar todas las ocurrencias y toda la gracia que tenía Nicolás Díaz Margaro. Mira, la Bloomberg línea hizo una lista de los presidentes más ricos de Latinoamérica y Luis Sabinader, el presidente dominicano, ocupa la posición número uno. Luis Sabinader, República Dominicana, dice que tiene un total de activos de 76 millones y algo más de dólares hasta septiembre de 2020, con un salario bruto como, no sé si como presidente, o un salario que agrupa el salario de sus empresas. Me imagino que él no está ejerciendo ninguna actividad privada mientras es un servidor público, supongo yo. Pero dice que tiene un salario bruto mensual de 8,192 dólares. También ocupa la posición número dos, el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, que tiene un total de activos de 39 millones de dólares hasta mayo de 2021, con un salario bruto de 6,000 dólares. Y en la posición número tres, está Nayib Bukele, presidente de El Salvador, con un total de activos de 2,500,000 dólares hasta julio de 2019, con un salario bruto de 5,000 dólares. Y por ahí se va la lista. María Abdo Benítez de Paraguay, Jair Bolsonaro de Brasil, Luis Calle Pou de Uruguay. Y por ahí la puedes ver la lista, está publicada en internet, en Google específicamente. Luis Sabinader, con esta fortuna que supera los 76 millones de dólares, el presidente dominicano ha encabezado esta lista, según Bloomberg, porque tiene el mayor patrimonio declarado en América Latina. Las posesiones de Abinader van desde residencias valoradas con más de un millón de dólares hasta inversiones en islas vírgenes británicas. Y ahí está el señalamiento, ahí en esta parte de las islas vírgenes británicas. Las islas vírgenes británicas forman parte de paraísos fiscales donde en los Panama Papers, no, en los, ¿cómo se llama esto? Ya lo hemos olvidado, loco. Pandora Papers. En esta parte, que es lo que ha llamado la atención de mucha gente, lo de islas vírgenes británicas, porque Abinader, según la declaración de Bloomberg y la declaración también del propio Abinader, donde él, y la información habla de que tiene inversiones en islas vírgenes británicas, donde se ha señalado, luego de la, de salir al aire hace unos años, la lista de, la lista de Pandora Papers. Pandora Papers, que son paraísos fiscales, si son lugares que no propiamente es ilegal tú tener fortuna acumulada en paraísos fiscales, no es ilegal, pero lo que siempre se ha dicho es que, no, ok, no es ilegal, pero no es ético, porque los grandes millonarios de los países llevan su fortuna a paraísos fiscales precisamente para, para eso, como el nombre lo dice, un paraíso fiscal, es que así tú sacas tu dinero, tu fortuna del país, de donde tú eres, para, pues, liberarte de una serie de impuestos y cosas, y muchas veces lo hacen por el temor de que de repente, si el país llega a una desestabilización económica, tú tener tu fortuna protegida en estos paraísos fiscales. Abinader tiene, según Bloomberg, según también declaraciones del propio Abinader, tiene estos, parte de su fortuna en esos lugares. Repito, que no es ilegal, pero lo que siempre se ha dicho es que no es ético. Luis Abinader es un economista con una amplia trayectoria empresarial, cuenta con estudios en finanzas corporativas e ingeniería financiera en la Universidad de Harvard y también de gerencia avanzada en la Universidad de New Hampshire. Aproximadamente, según las revistas, leo textualmente, el 73% de su fortuna se encuentra en inversiones en Islas Vírgenes, Británicas y también en Panamá, que además Panamá también es un paraíso fiscal. También cuenta con inversiones en el país, que superan los 614 millones de pesos, equivalentes a 11 millones de dólares. Bueno, ahí está la información. Esto ha generado un debate que esto pone mal la imagen del presidente Abinader. Él no ha aclarado esta parte. Luego esta información sale en el día de ayer. Pero también recordamos cuando en la campaña del 2016, me parece, él que perdió de Danilo Medina las elecciones en ese año, él fue a entrevista con Jorge Ramos de Univision. Jorge Ramos tiene una manera de entrevistar un poco a base adiante. El político que está en campaña debe tener valor para ir a dejarse entrevistar de Jorge Ramos, porque es un periodista muy, muy incisivo, muy perpicaz. Y hay que tener todo muy claro para que no te vaya mal y no quedes mal parado. Bueno, Luis Abinader en el 2016 o en el 2015 fue a entrevista con Jorge Ramos. Y vamos a revisitar cuando Jorge Ramos lo abordó con el tema de que cuánto dinero tiene. ¿Cuánto dinero tiene? Abinader se le prendió la pregunta aparentemente y no supo explicar. Está bien, personas que tienen este nivel de fortuna no necesariamente tienen que saber cuánto tienen. Me imagino que con sus asesores se reúne cada cierto tiempo y ve, bueno, por dónde andamos. Andamos aquí, las inversiones que hicieron acá han generado esto, han crecido acá, porque eso se mantiene creciendo. En ese momento, Abinader, entiendo yo, sus asesores debieron aconsejarle que cada mínimo detalle para ir a entrevista con Jorge Ramos debe tenerlo ahí claro, para que cuando Jorge Ramos vea una debilidad en ti, inmediatamente te va a atacar. Entonces, él lo que dijo fue, dijo que no sabía, pero dijo que teníamos que tener algunos dos o tres millones de dólares. Vamos a revisitar ese momento para que tú te acuerdes. ¿Cuánto dinero tiene ahorita? Yo podría dártelo, porque yo tengo un patrimonio familiar, que es un patrimonio que tiene un holding con mi familia y con mis padres. Bueno, precisamente ahora que Abinader está en campaña, aunque diga que no, y su gente diga que no, está en campaña, pues se ha anotado la lucha, principalmente las tendencias en Twitter. En las tendencias en Twitter esto está, es un matadero. Ahora anda unos hashtags que van dirigidos exclusivamente a Leonel, que dicen la engordá de Leonel o de chancleta yipeta o algo así, tirándole a Leonel. Y yo estoy seguro que esos son gente del PRM que buscan la forma de hacer estas tendencias porque le están tirando a Leonel porque Leonel es el que está creciendo en las encuestas. Y es una cosa tan irónica, Leonel está creciendo, la figura de Leonel está creciendo, pero Leonel no tiene la maquinaria partidaria para competir con el PRM, que es el partido de gobierno. Dicen que para Leonel ganar, en caso de que vaya una segunda vuelta, debe unirse al PLD. Y hay muchos memes, también muchos comentarios por ahí que supuestamente Danilo y Leonel se han reunido. Entonces eso parece que tiene rápido a la gente del PRM, porque saben que si esos dos se unen, pues en el 24 el PRM no va a ganar. Además de todo el desencanto que hay en el país con los gobiernos del PRM, porque todo está muy caro, la gasolina, el costo de la vida, la inseguridad, esto está terrible. Bueno, ¿qué opinas tú? Cuéntame en los comentarios, pero además suscríbete. Activa la campana de las notificaciones, también dale like a este video, comenta y comparte nuestro contenido. Gracias de verdad, yo soy Iván, este es Ivános Radio, el podcast. Gracias.